En este vídeo vamos a comentar brevemente qué es y cómo se forma un enlace o glucosídico. Cuando hablamos de glúcidos o hidratos de carbono, ya hemos dicho en el vídeo correspondiente en el que comentábamos cómo se clasifican los glúcidos, que tenemos los monosacáridos, a los que también llamamos osas, y que los monosacáridos pueden polimerizarse, uniéndose precisamente mediante enlaces o glucosídicos, para originar los ósidos. Los ósidos son polímeros de monosacáridos. Bueno, pues vamos a ver cómo es eso del enlace o glucosídico. Concepto previo, recordad, los ósidos son polímeros de dos o más osas o monosacáridos, y es precisamente el enlace o glucosídico el que realiza la unión entre los monosacáridos. Por lo tanto, un enlace o glucosídico se nos va a formar entre dos grupos hidroxilo de dos monosacáridos. Va a haber un desprendimiento de una molécula de agua. Tenemos aquí dos ejemplos. En el ejemplo de arriba se nos une este monosacárido con este otro para originar este disacárido. Y en el ejemplo de abajo se nos une este monosacárido con este otro para originar este disacárido. El enlace o glucosídico, fijaos, aquí arriba lo que reacciona es este grupo hidroxilo, que estoy señalando, con este otro grupo hidroxilo. Fijaos que lo que ocurre es que se mantiene uno de los oxígenos aquí y se desprende una molécula de agua. Entonces, el enlace o glucosídico es este que está marcado por la flecha roja. Lo mismo abajo. Fijaos que abajo lo que reacciona es este grupo hidroxilo de aquí, con este otro grupo hidroxilo de aquí. Si recordáis cómo son las fórmulas de los monosacáridos, nos va a resultar sencillo saber de qué disacárido se trata en este caso. Fijaos, esta que tenéis aquí es la fórmula de la alfa glucosa. La identificamos por cómo están colocados los grupos hidroxilo. Es alfa porque este OH está hacia abajo y tenemos en posición 2 el OH hacia abajo, en posición 3, en el carbono 3, el OH hacia arriba y en el carbono 4 el OH está hacia abajo. Fijaos que es la misma disposición que tenemos aquí. Aquí tenemos un OH en el carbono 1, está mirando hacia abajo, por eso es el anómero alfa. Aquí tenemos un OH hacia abajo, aquí está hacia arriba y aquí está hacia abajo. Por lo tanto, esto es una glucosa. Lo mismo aquí, porque este monosacárido es el mismo que este y lo mismo aquí. Y aquí lo que tenemos es una galactosa, porque fijaos que lo que tenemos es en el carbono 4, acordaos que la glucosa y la galactosa se diferencian por la orientación del grupo hidroxilo en el carbono H. Habíamos dicho cuando hablamos de la isomería de los monosacáridos que son epímeros en el carbono 4. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es, esto es una alfa-glucosa, esto es una alfa-glucosa, esto es una beta-galactosa, beta porque este H está hacia arriba y esto es una alfa-glucosa. Por lo tanto, si recordáis, cuando hablamos también de las fórmulas de los disacáridos, habíamos dicho que la maltosa se nos forma cuando dos moléculas de alfa-glucosa, que es lo que tenemos aquí, se unen formando un enlace O-glucosídico, que es lo que se nos forma aquí, con desprendimiento de una molécula de agua, mediante un enlace alfa-1,4. El enlace es alfa-1,4 porque los dos grupos hidroxilo que reaccionan son este, que es el que convierte a esta molécula en alfa-glucosa al estar orientado hacia abajo, y este otro grupo hidroxilo que está en el carbono 4, por lo tanto, enlace alfa-1,4. Mientras que este de aquí arriba es un enlace beta-1,4 porque el hidroxilo que reacciona está colocado hacia arriba, y esto es lo que convierte a esta molécula de galactosa en un anómero beta y reacciona con este otro H que está en el carbono 4, por lo tanto, esto es un enlace beta-1,4. Así que lo que tenemos aquí es la molécula de maltosa, dos alfa-glucosas unidas mediante un enlace alfa-1,4, y lo que tenemos aquí abajo es una molécula de lactosa, que es beta-galactosa más alfa-glucosa unidas por enlace beta-1,4. Este es el enlace O-glucosídico, la reacción de dos grupos hidroxilo entre dos monosacáridos con desprendimiento de una molécula de agua. Bueno, pues como siempre espero que haya sido un vídeo útil y hasta la próxima. Gracias.